Todo el mundo está hablando de la nueva MacBook Air de 15 pulgadas y la describen como una revolución. La verdadera pregunta es, ¿cómo se compara la MacBook Air de 15 pulgadas con una MacBook Pro de 16 pulgadas con una diferencia por supuesto de 1200 dólares? El día de hoy vamos a averiguar cuál es la ideal para ti. ¡Hablemos de la pantalla! La verdad, a simple vista pareciera que son muy similares y la única diferencia es esa pulgada que tienen y por supuesto los mil dólares de diferencia. Pero no, no te dejes engañar, porque si hay una gran diferencia aquí. La MacBook Air tiene una pantalla de LCD Retina Display con una resolución de 2880 x 1864 con un brillo máximo de 500 nits y una tasa de refresco de 60 Hz. La MacBook Pro de 16 pulgadas por el otro lado tiene una pantalla mini LED Liquid Retina XDR con una resolución de 3456 x 2234. El brillo máximo es de 1000 nits con contenido SDR y tiene 1600 nits máximo con contenido de HDR y una tasa de refresco variable de 120 Hz. Ok, esto es más que una sola pulgada, son detalles muy importantes y la pantalla de la Air es muy buena, sin dudas, pero es muy desconcertante que la tasa de refresco de 60 Hz en el 2003 en una MacBook, creo que se está quedando un poco atrás. La pantalla mini LED de la Pro se verá muy bien en los siguientes 4, incluso hasta 6 años. Hablemos del tamaño y peso. Aquí es posiblemente donde la Air tiene la ventaja. ¿A quién no le gusta una laptop que no es pesada y fácil de llevar? La Air tiene un peso de 3.3 libras, mientras que la Pro tiene un peso de 4.7 libras. Es muy interesante la mínima diferencia de peso, considerando que la Air no tiene ventiladores y sí es muy notable el peso. Creo que alguien que viaja bastante, estas pequeñas diferencias de centímetros y de libras va a significar mucho. Si te gusta este tipo de contenido, por favor deja un like y suscríbete a este canal. Ahora hablemos del desempeño, porque aquí también hay una gran diferencia. La MacBook Air tiene 8 cores de CPU, mientras que la Pro tiene 12 cores. En el departamento de gráficos, la Air tiene 10 cores, mientras que la Pro puede llegar hasta 38 cores. Por supuesto, estos números pueden llegar a ser insignificantes para la mayoría de las personas. En especial si no haces tareas pesadas en tu Mac. Hablando de RAM, la Air puede llegar hasta 24 GB, mientras que la Pro puede llegar a 96 GB de RAM. Aquí puedo decir que es muy probable que no vayas a necesitar tanta RAM. Las versiones básicas de la Air tienen 8 GB, mientras que la Pro tiene 16 GB. Creo que las Macs manejan muy bien la RAM, incluso en los modelos más básicos. Sin embargo, nuevamente tenemos que pensar en el futuro, vas a necesitar un poco más de RAM. En el departamento de almacenamiento, la versión básica de la Air tiene 256 GB y la Pro tiene 512 GB. Nuevamente, tengo que enfatizar que una laptop del 2023 debería tener más de 256 GB. De nuevo, piensa que quieres comprar una laptop para que te vaya a durar muchos años. Por cierto, algo interesante de esta Air. Digamos que quieres subirle el RAM y el almacenamiento, esto ya lo pone a un precio de 1,700 dólares. Lo cual ya se acerca mucho al precio de la MacBook Pro de 14 pulgadas. Y recordemos que la MacBook Pro de 14 pulgadas tiene también la misma pantalla. Sí, es un poco más pequeña, pero creo que vale la pena. En el departamento de audio, ambos tienen impresionantes bocinas. Ambos tienen 6 bocinas con soporte de Dolby Atmos. La mayor diferencia en la Pro es que tiene mayor calidad y mejores micrófonos y también mejores bajos. Hablamos de los puertos. Los puertos de la Air básicamente son dos puertos USB-C y MagSafe. Son Thunderbolt, por supuesto. Pero en este departamento, la Pro tiene mucho más que ofrecer. Ya que tiene 3 puertos USB-C, un puerto HDMI, un puerto para leer tarjetas SD y, por supuesto, el puerto MagSafe. Si no te gusta utilizar o comprar dongles, la Pro es la mejor elección. Ambas son opciones excelentes de MagSafe. Y me alegro mucho que Apple decidió sacar una versión de 15 pulgadas para la mayoría de usuarios. Creo que ya era hora que trajeran este tamaño. Sin embargo, estoy decepcionado que el modelo base cuesta $1,300 dólares y la pantalla ya empieza a mostrar su edad. Con una tasa de refresco baja, RAM de 8 GB, un SSD de 256, la solución es sencilla. Si quieres una Mac que te dure dos años y no quieres gastar más de $1,500 dólares, la Air es más que suficiente para ti. Pero si quieres mejor desempeño, una pantalla que se va a ver increíble por muchos años y no tienes problemas en invertir más de $2,000 dólares, creo que la Pro es una mejor solución para ti. Pero bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Si les gusta este tipo de contenido, por favor, dejen en los comentarios. Por supuesto, también pueden ver mi video donde hago un review de la MacBook Pro de 16 pulgadas y respondo la pregunta si vale la pena no solo para los profesionales, sino para todos aquellos que no son pro. Suscríbanse a este canal, dejen un like y por supuesto, nos vemos hasta la próxima. Chao.